Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial de segundo orden aplicando el método de Frobenius. Este es un método parecido al método de serie de potencias. Ya hemos visto en vídeos anteriores ejemplos de ecuaciones resueltas con serie de potencias y también hemos visto algunos ejemplos con el método de Frobenius, solamente que hemos tratado únicamente el caso en el que tenemos dos raíces distintas. En este caso vamos a tratar el caso de dos raíces iguales. Vamos a ver cómo obtener las dos soluciones de esta ecuación diferencial. Si no han visto los vídeos anteriores tanto del método de serie de potencias como del método de serie de Frobenius es recomendable que los vean para que puedan entender mucho mejor este tema. Les voy a dejar en la descripción el enlace a la lista de reproducción donde pueden ver los demás ejemplos. Antes de empezar a resolver la ecuación quiero invitarlos a unirse al grupo de Telegram a través de este enlace y también a que me sigan a través de mis redes sociales. Recuerden que ahí pueden enviarme sus ejercicios, sus preguntas, etc. El enlace del grupo de Telegram se los voy a dejar en el primer comentario del vídeo y también los enlaces a mis redes sociales. Bueno, en este caso antes de aplicar el método de Frobenius hay que analizar que el punto x igual a cero es un punto singular regular. En este caso sí se cumple esta condición. Si no saben lo que es un punto singular o un punto ordinario también ya tengo un vídeo donde lo explico. Les voy a dejar el enlace en la descripción para que vayan y lo vean. Entonces en este caso x igual a cero sí es un punto singular regular y entonces podemos encontrar soluciones de la forma suma desde n igual a cero infinito de cn por x a la n más r. Esto de aquí es a lo que se le llama serie de Frobenius. La diferencia entre una serie de Frobenius y una serie de potencias es que en el caso de la serie de potencias solamente tenemos la n, mientras que en el caso de la de Frobenius tenemos n más r, donde r puede ser cualquier número real. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir esta serie en la ecuación diferencial. Para eso necesitamos primero derivar y luego calcular la segunda derivada para poder sustituir aquí. Entonces calculamos la primera derivada. Para eso simplemente derivamos el término general. El n más r que está aquí en el exponente baja y le restamos 1 al exponente. Luego volvemos a derivar así que el exponente otra vez vuelve a bajar. Va a quedar n más r por n más r menos 1 y luego le restamos otra vez 1 al exponente quedándonos esto de acá. Ahora esto lo vamos a sustituir en la ecuación diferencial y nos queda lo siguiente. Queda x por la segunda derivada de y, que es todo esto, aquí está, y luego es más 1 menos x por la primera derivada de y, que es esta suma de aquí, y luego es menos y, que es esta suma de acá, aquí está. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es multiplicar aquí por esta x y aquí por este 1 menos x. Entonces aquí para multiplicar por la x, la x entra dentro de la sumatoria y luego se multiplica esa x por esta x de aquí y recordamos la ley de los signos, la ley de los exponentes, que es que al exponente le sumamos 1, o sea, este exponente que es el 1 se le suma con este de acá. Entonces al sumarle aquí un 1 al exponente va a quedar n más r menos 1. Luego por acá para multiplicar por 1 menos x aplicamos la propiedad distributiva. Primero multiplicamos por 1, al multiplicar toda esta suma por 1 queda exactamente la misma suma y luego multiplicamos esta suma por menos x y en ese caso esta menos x multiplica esta x de aquí, así que al exponente se le va a sumar 1. Entonces va a quedar menos la suma de n más r por cn x a la n más r. Esta otra suma de aquí pasa igual y se iguala a 0. Bueno, ahora en este punto lo que necesitamos es que las potencias de x sean todas iguales. Vemos que aquí no son iguales, aquí tenemos x a la n más r y aquí también, pero acá tenemos x a la n más r menos 1 y aquí también. Necesitamos que todas tengan n más r o que todas tengan n más r menos 1. A mí siempre me gusta igualar a la mayor potencia, me parece que es lo más fácil de hacer. O sea, en este caso vamos a igualar todas las potencias para que lleguen a n más r. Entonces en este caso vean que aquí lo que necesitaríamos es sumarle 1 al exponente. Si le sumamos 1, ese 1 que se sume con este 1 que está restando se van a cancelar y va a quedar el n más r que nosotros queremos. Entonces necesitamos sumarle 1 aquí al exponente y aquí también necesitamos sumarle 1. Para conseguir eso lo que vamos a hacer es desarrollar el primer término de cada una de estas sumas y luego vamos a aplicar una propiedad que es la propiedad de corrimiento del índice. Vamos a verlo paso a paso para que se entienda. Primero desarrollamos el término n igual a 0 de esta suma. O sea, solamente sustituimos n igual a 0 aquí y aquí. Entonces va a quedar aquí 0 más r que es r, aquí va a quedar 0 más r menos 1 que es r menos 1, aquí va a quedar c 0 y luego aquí va a quedar x a la 0 más r menos 1. O sea, x a la r menos 1. Ese es el término n igual a 0 de esta suma. También aquí, como necesitamos también sumarle 1 al exponente, vamos a desarrollar el término n igual a 0. Entonces al desarrollarlo nos va a quedar 0 más r que es r, aquí va a quedarse 0 y aquí x a la r menos 1 directamente. Entonces esta suma y esta suma, como ya se desarrolló el término n igual a 0, hay que empezarlas ahora desde n igual a 1. Entonces esta suma va a empezar en n igual a 1 y esta de acá también en n igual a 1. Solamente cambia el valor inferior. Todo lo que está aquí adentro queda exactamente igual, como pueden ustedes ver. Y luego estas dos sumas de acá pasan exactamente igual, con ellas no hemos hecho aún nada. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es aplicar la propiedad de corrimiento del índice que nos dice que si una suma empieza en n igual a k, podemos hacer que empiece en n igual a 0, siempre y cuando a cada n le sumemos el k. En este caso estas sumas empiezan en n igual a 1. Vamos a hacer que empiecen en n igual a 0 sumándole 1 a cada n y ahí justamente es donde va a ocurrir lo que queremos en el exponente. Se le va a sumar aquí un 1 y se va a eliminar con este y ya vamos a tener los exponentes iguales. Vamos a hacerlo. Entonces esta parte de acá pasa igual, solamente aquí estoy haciendo la multiplicación. R por r es r cuadrada, r por 1 es r. Y luego para estas sumas de acá, esta y esta, aplicamos la propiedad del corrimiento del índice. Entonces hacemos que esa suma empiece en n igual a 0 y a cada n le sumamos 1. Entonces aquí va a quedar n más 1 más r, que también se puede poner como n más r más 1. Luego acá va a quedar n más 1 más r menos 1, el más 1 con el menos 1 se eliminan y queda n más r. Aquí esta n cambia por n más 1 y aquí también n más 1 más r menos 1, 1 y menos 1 se eliminan y queda n más r, que es justamente lo que queríamos que quedara para que los exponentes fueran iguales. Vamos a hacer lo mismo con esta suma de acá. La hacemos empezar en n igual a 0 y a cada n le sumamos 1 y entonces queda esta expresión. Estas dos sumas de aquí pasan exactamente igual y ahora vemos que las cuatro sumas tienen la misma potencia de x y además en este caso las cuatro sumas empiezan en el mismo valor de n, que es n igual a 0. En algunos casos puede ocurrir que alguna empiece en n igual a 2, que otra empiece en n igual a 1 y otra empiece en n igual a 0. Puede pasar eso. Entonces si vemos que las sumas empiezan en diferentes valores de n, lo que vamos a hacer una vez que hayamos igualado las potencias de x, es desarrollar los términos de las sumas hasta que todas empiecen en el mayor valor. O sea, si hay una que empiece en n igual a 2, vamos a querer que las demás también empiecen en n igual a 2, así que habrá que desarrollar los primeros dos términos para que empiecen en n igual a 2. Básicamente es eso. Bueno, pues entonces ahora que ya tenemos todas las sumas iguales, podemos juntar estas cuatro en una sola suma. Vamos a hacerlo. Para empezar aquí podemos factorizar el c0x a la r en menos 1, que es factor común. En otro paréntesis colocamos r cuadrada menos r, más este r de aquí. Ahí está. Esto es factorización por factor común. Y en estas cuatro sumas las juntamos en una sola. Entonces entre corchetes vamos a colocar todos estos términos. Pero vean que el x a la n más r es un factor común. Entonces de una vez lo podemos factorizar y dejarlo afuera de los corchetes. Y adentro solamente nos va a quedar esto de aquí, que es n más r más 1 por n más r por cn más 1. es esto de acá. Luego n más r más 1 por cn más 1 es este de aquí. Luego aquí es menos n más r por cn, que es este de aquí. Y luego aquí es menos cn. Aquí está. Bueno, pues ahora que ya tenemos todas las sumas en una sola, lo siguiente que vamos a hacer es igualar a cero los correspondientes coeficientes de las diferentes potencias de x. Primero vamos a igualar a cero el coeficiente de x a la r menos 1. Hay que asegurarnos de que en esta suma de acá no haya ninguna potencia de x a la r menos 1. Aquí lo podemos ver porque como n empieza en cero, aquí va a empezar desde x a la 0 más r, o sea, x a la r. Luego va a ser x a la r más 1, x a la r más 2, x a la r más 3, etc. Aquí nunca va a pasar que haya un x a la r menos 1. Entonces aquí estamos seguros que no hay x a la r menos 1. Solamente está este de acá. Así que su coeficiente debe ser igual a cero. Solamente su coeficiente. No hace falta poner la x por aquí. Solamente el coeficiente. Entonces esto de aquí es una ecuación en la cual tenemos un producto que es igual a cero. Como sabemos nosotros, cuando hay un producto igual a cero significa que alguno de los factores debe ser igual a cero. Pero siempre vamos a suponer que c cero es distinto de cero porque en la serie de Frobenius debe haber algún término que sea distinto de cero. Ese primer término que es distinto de cero es al que estamos llamando c cero. Entonces por esa razón siempre podemos suponer que c cero es distinto de cero y entonces el otro factor que es este de acá es el que va a ser igual a cero. Entonces r cuadrada menos r más r es igual a cero. Vean que este menos r con este más r se eliminan. Entonces simplemente queda que r cuadrada es igual a cero. Esto es una ecuación de segundo grado. Así que tiene dos soluciones y de hecho en este caso las dos soluciones son repetidas. Ambas son r igual a cero que se obtienen al sacar aquí raíz cuadrada. Entonces son r1 igual a cero r2 igual a cero. Entonces en este caso con el método de Frobenius solamente podemos obtener una solución que corresponde a r igual a cero y nos va a hacer falta una segunda solución que vamos a tener que obtener con otro método que vamos a ver en un momento más. Primero vamos a obtener esta solución para r igual a cero. Entonces lo que vamos a hacer ahora es igualar todo este coeficiente de x a la n más r lo vamos a igualar a cero y entonces aquí vamos a sustituir el valor de r igual a cero. Lo sustituimos en cada parte donde aparezca r y nos queda esto de acá. Como r vale cero simplemente se trata de eliminar la r, cancelarla, borrarla y entonces nos queda esto de acá. Ahora de aquí vamos a despejar el coeficiente que tenga el mayor subíndice, en este caso el que tiene n más 1. Así que estos términos que tienen cn pasan al otro lado positivos y ahora podemos factorizar el cn más 1. Entonces lo factorizamos. Vean que también el n más 1 es un factor común, entonces también se factoriza y en otro paréntesis va a quedar esta n y un 1 aquí que sobra. Entonces es por eso queda aquí n más 1 por n más 1 por cn más 1. Y por acá se factoriza cn, entonces va a quedar n más 1 por cn. Ahora esto que está aquí multiplicando pasa dividiendo y se puede cancelar cn más 1, se puede cancelar n más 1 con n más 1 del numerador y el del denominador y entonces queda esta expresión que es la que nos va a decir los valores de los coeficientes de la serie de Frobenius. Entonces una vez que tenemos esta expresión lo siguiente es ir sustituyendo diversos valores de n. Empezamos con n igual a 0, entonces aquí nos va a quedar c de 0 más 1 que es c1 igual a c0 entre 0 más 1 que es 1. Ahora sustituimos n igual a 1, entonces va a quedar aquí 1 más 1 que es 2, aquí va a quedar 1 más 1 que es 2 y aquí va a quedar c1. Aquí podemos sustituir el valor de c1 que obtuvimos acá arriba y entonces va a quedar c0 sobre 1 por 2. 1 por 2 es 2 factorial, entonces ahí tenemos el c2. Ahora sustituimos n igual a 2, entonces aquí va a quedar 2 más 1 que es 3, aquí va a quedar 2 más 1 que es 3 y aquí va a quedar c2. C2 es esto de aquí, entonces queda c0 sobre 2 factorial por 3. 2 factorial es 1 por 2 y luego por 3 pues queda 3 factorial. Entonces vemos como que hay aquí un cierto patrón que es muy sencillo. Vamos a ver como que el cn es c0 siempre en el numerador y en el denominador es el mismo n pero factorial. Vamos a probarlo con el siguiente, n igual a 3, bueno pues aquí va a quedar 3 más 1 que es 4, aquí va a quedar c3 entre 3 más 1 que es 4 y el valor de c3 es c0 sobre 3 factorial, entonces queda c0 sobre 3 factorial por 4. Esto es 1 por 2 por 3 por 4, eso es 4 factorial. Entonces vemos que sí se va cumpliendo ese patrón, así que podemos decir que cn es igual a c0 sobre n factorial. En este caso fue muy sencillo obtener un patrón, una fórmula general para los coeficientes, pero esto muy rara vez va a pasar. Casi siempre vamos a ver que no hay un patrón fácil de obtener a partir de ir sustituyendo valores de n. Entonces en ese caso vamos a tener que usar estos coeficientes directamente. Esto lo voy a mostrar en un momento más, cómo hacerlo en el caso de que no pudiéramos encontrar un patrón, pero en este caso que sí encontramos un patrón vamos a continuar con él. Entonces como tenemos que cn es igual a c0 sobre n factorial, lo sustituimos acá en la serie de Frobenius, aquí en lugar de cn ponemos esta expresión y obtenemos entonces esta solución de aquí. El c0 que es constante podemos sacarlo de la suma y adentro queda x a la n entre n factorial. Esto de aquí es la serie de Taylor o serie de Maclaurin de la función exponencial. Eso es recordar un poquito de cálculo diferencial o cálculo integral. Es la serie de Taylor alrededor del 0 de la función exponencial. Aquí también va a ocurrir que la mayoría de las veces no vamos a obtener una función conocida, una función elemental. Muy raras veces vamos a tener la suerte, como en este caso, de obtener una función conocida como es la función exponencial o a veces puede ser una función de tipo seno o coseno o un logaritmo. Pero casi siempre lo que vamos a obtener es una serie que no va a tener un patrón reconocible como una función elemental y solamente se tiene que dejar ahí indicados algunos términos. Eso lo voy a explicar ahorita en un momento más, pero vamos a continuar con esta solución primero para ver cómo obtener la segunda solución a partir de aquí. Entonces lo que hemos obtenido es una sola solución, una solución y1 igual a e a la x. Esta constante de aquí es arbitraria. La podemos considerar al final cuando hagamos la combinación lineal de las dos soluciones. Entonces de momento tenemos sólo una solución y1 igual a e a la x y necesitamos una segunda solución porque recordemos que una ecuación diferencial de segundo orden lineal tiene dos soluciones linealmente independientes. Necesitamos dos soluciones linealmente independientes para expresar la solución completa. Entonces en este caso nos está haciendo falta una segunda solución. ¿Cómo la podemos obtener? Bueno pues de hecho ya lo hemos visto también en vídeos anteriores de mi curso de ecuaciones diferenciales. Podemos obtener una segunda solución con el método de reducción de orden. El método de reducción de orden consiste en buscar una segunda solución y2 que sea igual a una función por y1. Sustituir eso en la ecuación, simplificar y así vamos a obtener el y2. Pero bueno es más fácil, más directo con la fórmula. Esta fórmula ya la demostré en un vídeo anterior de mi curso de ecuaciones diferenciales. En la descripción pueden encontrar el enlace al curso y ahí pueden encontrar la fórmula. Entonces directamente vamos a usar esta fórmula. Aquí tenemos que sustituir y1 que es e a la x y también tenemos que sustituir p de x. p de x es el coeficiente de y' pero hay que tener mucho cuidado porque no es directamente este coeficiente así, sino que debemos tener la ecuación normalizada. Es decir, necesitamos que la segunda derivada, que es la de mayor orden, tenga coeficiente 1 y en este caso no tiene coeficiente 1, tiene coeficiente x. Entonces lo que vamos a hacer es dividir cada término entre x. Así aquí nos va a quedar x entre x que es 1. Aquí nos va a quedar 1 menos x entre x y aquí nos va a quedar 1 entre x. Ahora sí, esta es la ecuación ya normalizada. La derivada segunda tiene coeficiente 1 y ahora sí p de x es este coeficiente de y' que es 1 menos x entre x. Es muy importante hacer este paso porque si directamente hubiéramos puesto que p de x es esto de acá, vamos a llegar a un error. No vamos a obtener la segunda solución correcta. Bueno, entonces en este caso p de x es 1 menos x entre x y ahora hay que integrarlo. Entonces la integral de p de x es la integral de 1 menos x entre x. Esta integral se puede resolver separando en dos fracciones, 1 sobre x menos x sobre x. x sobre x es 1 y luego la integral de 1 sobre x es logaritmo de x. La integral de 1 es x. Entonces esto lo vamos a sustituir aquí en la integral de p de x. Entonces sustituimos y obtenemos lo siguiente. Y2 va a ser igual a y1 que es e a la x por la integral de e elevado a menos la integral de p de x que es esto de aquí. Entonces este menos debe multiplicar al logaritmo de x menos x. Por eso se tiene que poner entre paréntesis. En el denominador queda y1 al cuadrado. Entonces es e a la x al cuadrado. Bueno, y esto hay que simplificarlo y hay que hacer la integral. Entonces en este caso esta exponencial se puede separar como un producto de exponenciales. Por un lado va a quedar e elevado a menos logaritmo de x y por otro lado e elevado a menos menos x menos por menos da más. Entonces queda x positivo. Ahora podemos cancelar esta exponencial con una exponencial de abajo. Entonces abajo va a quedar simplemente e a la x. Recuerden que e a la 2x es lo mismo que tener e a la x por e a la x. Entonces se cancela una exponencial con una exponencial. O se puede ver desde aquí más fácil e a la x al cuadrado es e a la x por e a la x y se cancelan. O podemos verlo como una resta de exponentes. Aquí va a quedar e a la x entonces. Y aquí podemos pensar en cancelar la exponencial con el logaritmo pero hay que tener cuidado porque aquí hay un signo menos que nos está estorbando. Ese signo menos es como un menos uno que vamos a poder subir aquí como exponente. Es una propiedad de los logaritmos. Cuando hay un número multiplicando al logaritmo puede subir como exponente de lo que está dentro del logaritmo. Entonces este menos uno queda como exponente de la x y ahora sí vamos a poder cancelar esta exponencial con el logaritmo y entonces queda x a la menos uno entre e a la x. Ahora esta integral podemos intentar hacerla con método de integración por partes, método de sustitución o cualquier método que aprendemos en cálculo integral y no vamos a poder obtener una solución en términos de funciones elementales. O sea no hay una combinación de funciones de tipo algebraicas, de polinomios, de senos, cosenos o funciones trigonométricas en general o funciones exponenciales. No hay una combinación de estas funciones que sea igual a esta integral. Porque esta integral no es elemental. Entonces en este caso esta integral se deja indicada. Podemos dejarla así o podemos reescribirla así, poner la x en el denominador, la exponencial en el numerador o podemos usar una función especial que es la función exponencial integral o integral exponencial que en este caso es de menos x porque tiene aquí en el exponente el menos x. Esto es una función especial. Hay varias funciones especiales en matemáticas que nos ayudan a expresar cierto tipo de integrales como por ejemplo estas de acá. Déjenme en los comentarios si quieren que les haga una serie de vídeos sobre funciones especiales y ahí en esa serie de vídeos puedo explicar propiedades de funciones como esta de aquí, la función exponencial integral. También hay una función seno integral, logaritmo integral. Hay un montón de funciones especiales muy interesantes que surgen al momento de resolver por ejemplo ecuaciones diferenciales. Entonces en este caso podemos dejarlo expresado así con esta función especial o así si dejamos la integral indicada. Entonces ya tenemos las dos soluciones. Y1 es e a la x, y2 es esto de acá. Entonces la solución general de la ecuación diferencial es una constante c1 por la primera solución más una constante c2 por la segunda solución que quedaría así si dejamos indicada la integral o quedaría así si usamos la función especial integral exponencial. Entonces ahí están las dos soluciones de esta ecuación diferencial. Pero en este caso tuvimos mucha suerte. Recuerden porque en el caso de la solución y1 pudimos identificar un patrón para los coeficientes y también pudimos identificar la serie de McClurin de una función elemental. Pero eso casi nunca va a pasar. Entonces ¿qué pasaría si no pudiéramos identificar esos casos? Vamos a verlo. Nos regresamos un poquito aquí donde calculamos los coeficientes y vamos a suponer que no podemos encontrar un patrón entre los coeficientes. Entonces ¿qué hacemos? Bueno pues una vez que calculamos algunos coeficientes, podemos calcular hasta c4 o hasta c7 o hasta c10, tantos como nosotros queramos. Yo recomiendo pues unos 4 o 5 coeficientes, realmente con eso es suficiente. Entonces cuando tenemos unos 4 coeficientes como aquí, lo que vamos a hacer es tomar la serie de Frobenius con la que empezamos el desarrollo y vamos a desarrollarla. Primero sustituimos aquí el valor de r, que fue r igual a 0. Entonces queda simplemente x a la n. Y ahora vamos a desarrollar esta serie hasta llegar al coeficiente que calculamos, el último, que es c4. Entonces lo vamos desarrollando. Cuando n vale 0 tenemos c0x a la 0, que es 1. Entonces queda c0 por 1. Luego cuando n vale 1 es c1x, cuando n vale 2 es c2x cuadrada. Y así seguimos desarrollando hasta c4 en este caso, porque fue el último coeficiente que calculamos. Y ahora aquí sustituimos los valores de los coeficientes. Los sustituimos, vemos que todos tienen como factor común el c0. Entonces factorizamos c0 y va a quedar multiplicando aquí un 1, aquí una x, una x cuadrada sobre 2, etc. Entonces esta es la solución que obtenemos en este caso. Aquí también el 3 factorial, bueno pues es 3 por 2 que es 6, 4 factorial es 4 por 3 por 2 que es 24. Entonces en este caso nuestra solución y1 es todo esto de aquí, sin tomar en cuenta el c0. Eso lo vamos a tomar al final ya cuando hagamos la combinación lineal de las dos soluciones. Entonces tenemos ya una solución y1, pero en este caso vean que no la escribimos completa. Porque bueno, estamos suponiendo que no encontramos un patrón entre los coeficientes, así que solamente podemos escribir algunos términos de la serie. De hecho esta serie es infinita, no podemos escribirlos todos, a no ser que encontremos un patrón. En este caso si no encontramos un patrón, nada más podemos escribir algunos como aquí y entonces también podremos escribir algunos términos de la serie para y2. Pero eso los vamos a obtener a partir de nuevo del método de reducción de orden, pero en este caso no nos conviene aplicar directamente la fórmula que vimos hace un momento para la reducción de orden, porque recuerden que en una parte se tenía que dividir entre y1 al cuadrado. Entonces tendríamos que desarrollar esto al cuadrado y luego tendríamos que dividir. Entonces son procesos un poquito tediosos de hacer, pero bueno en cambio tenemos esta fórmula de aquí. Esta fórmula sale del método de reducción de orden cuando tenemos que las raíces de la ecuación característica para el método de Frobenius son iguales, r1 igual a r2. La segunda solución se obtiene como y1 por el logaritmo de x más x elevado a 1 más r1 por la suma desde n igual a 0 infinito de unos coeficientes b sub n por x a la n. Aquí lo que nosotros tenemos que calcular son precisamente estos coeficientes b sub n. R1 recuerden que nos quedó 0 en nuestro caso, entonces en nuestro caso tenemos y1 logaritmo de x más x a la 1 que simplemente es x por esta suma. Entonces esta x la podemos meter aquí multiplicar por x a la n y queda x a la n más 1. Este va a ser nuestra y2. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir esta expresión en la ecuación diferencial. Para eso vamos a necesitar calcular la primera derivada y la segunda derivada para sustituirlas y luego a partir de eso vamos a tener el valor de los coeficientes b sub n. Eso es lo que tenemos que hacer. Y nos va a servir un detalle. Y1 es una solución de la ecuación diferencial, por lo tanto la satisface, es decir, x por y1b' más 1 menos x por y1' menos y1, esto es igual a 0. Esto es importante porque una vez que hagamos la sustitución de esta expresión en la ecuación diferencial vamos a poder obtener esta expresión y la vamos a poder simplemente eliminar porque vale 0. Eso nos va a simplificar la ecuación. Vamos a verlo. Tenemos que y2 es esta expresión, entonces derivamos y la derivada hay que hacerla con cuidado porque aquí tenemos un producto. Entonces es la derivada de y1 por logaritmo de x sin derivar más el y1 sin derivar por la derivada del logaritmo que es 1 sobre x. Y luego también hay que derivar esta suma. Entonces para eso simplemente derivamos el término general, el n más 1 baja y le restamos 1 al exponente, entonces queda n. Ahora hay que volver a derivar otra vez con cuidado porque ahora tenemos más productos. Entonces derivamos esto como producto. Primero derivamos y1' nos queda y1b' por logaritmo de x. Luego va a ser más el y1' sin derivar por la derivada del logaritmo de x que es 1 sobre x. Estos dos términos son la derivada de este término apenas. Y luego este término de acá que también es un producto, otra vez lo derivamos con la regla del producto, entonces la derivada de 1 sobre x que es menos 1 sobre x cuadrada por y1 y luego más el 1 sobre x sin derivar por la derivada de y1. Ahí está. Y luego hay que derivar otra vez la suma también. Entonces la n baja multiplica n más 1 queda bn x a la n menos 1. Ahí está. Entonces ya tenemos la segunda derivada. Aquí podemos simplificar un poquito porque se puede sumar este término con este de aquí y queda 2 sobre x por y1'. Entonces ahora estos términos que obtuvimos, estas derivadas, vamos a sustituirlas en la ecuación diferencial y nos queda entonces lo siguiente. Queda x que va a multiplicar a yb', o sea la segunda derivada que obtuvimos que es toda esta expresión. Entonces toda esta la ponemos aquí entre paréntesis multiplicando a la x. Luego va a ser más 1 menos x y entre paréntesis colocamos todo lo que es y', que es toda esta expresión de aquí. Aquí está. Y luego finalmente es menos y. Entonces es menos y, que es todo esto de aquí. Como el menos debe afectar a todo y, entonces va a ser menos y1 logaritmo de x menos la suma. No hay que equivocarnos ahí con los signos. Bueno y ahora hay que hacer las multiplicaciones que están indicadas. Entonces aquí multiplicamos por x, aquí se elimina esta x, queda el 2, aquí se elimina una x y queda 1 sobre x, aquí queda x por y1' logaritmo. Luego aquí también hay que multiplicar, bueno antes también acá la suma también se multiplica por x, entonces se le suma 1 al exponente y por eso queda aquí x a la n. Ahora aquí hay que multiplicar por 1 menos x aplicando la propiedad distributiva. Primero multiplicamos por 1, así que queda todo esto igual, ahí está, igual directamente y luego multiplicamos todo esto por menos x. O sea multiplicar por menos x queda esto de aquí, de esta manera. Cada término negativo y aquí al multiplicar por x se cancela y queda y1 y acá queda x a la n. Y luego esto de acá pasa directamente y entonces nos queda toda esta expresión que es bastante larga, parece como muy tediosa de tratar, pero precisamente aquí es donde nos va a servir esto que dijimos. Porque lo que podemos ver ahora es que podemos factorizar logaritmo de x como factor común, aquí, aquí y por acá también. Entonces factorizamos. Al factorizar el logaritmo de x nos va a quedar aquí x por y1 y prima, por acá nos va a quedar y1 prima, acá nos va a quedar x y aquí menos y1. Vean que precisamente esto que está aquí adentro del paréntesis es esta expresión, solamente que está desarrollada. Si aquí yo multiplico 1 por y1 prima y luego menos x y1 prima es esto de aquí. Entonces todo esto es esto, así que es igual a 0, o sea todo este término se hace 0. Ahora bueno, antes de eliminarlo vamos a escribir los demás términos que quedaron. Por aquí nos quedó un 2y1 prima que no hemos escrito. También nos quedó por aquí un menos y1. Este término de aquí que es 1 sobre x y1 se elimina con este de acá, 1 sobre x y1. Aquí está positivo, aquí negativo, entonces se eliminan. Y luego las sumas. Entonces ponemos todas las sumas tal cual como están ahí. Ahí están las sumas. Bueno, pues ahí está. Esta es la ecuación ya reducida. Nada más aquí, bueno, pues podemos eliminar esto. Y ahora lo que vamos a hacer es otra vez lo mismo que hicimos en el caso de las series de Frobenius. Vamos a igualar estas potencias a la mayor. En este caso es x a la n más 1. Entonces para eso necesitamos aquí sumarle 1 y aquí sumarle 1. Así que vamos a tener que desarrollar el primer término de estas sumas y luego aplicar la propiedad de corrimiento del índice. De hecho, podemos empezar primero aplicando la propiedad de corrimiento de índice. Entonces, bueno, este término lo pasamos igual. Y entonces aquí voy a aplicar la propiedad de corrimiento del índice primero para que vean que vamos a llegar a lo mismo. Es decir, aquí le restamos 1 y acá le sumamos 1 a cada n. Entonces, si aquí le restamos 1, pues va a empezar en n igual a menos 1. Y entonces acá le sumamos 1 a cada n y entonces queda n más 1 más 1, que es n más 2. Aquí n más 1, aquí bn más 1, aquí x a la n más 1. Y luego acá también empezamos en n igual a menos 1. Entonces aquí queda n más 2, b a la n más 1, x a la n más 1. Estos de acá que ya tienen x a la n más 1 pasan exactamente igual. Y entonces aquí ahora queremos que las cuatro sumas empiecen en el mismo valor de n. Estas empiezan en 0, estas empiezan en menos 1. Queremos que empiecen pues en el mayor, en este caso en el 0. El 0 es mayor que menos 1. Entonces hay que desarrollar aquí el término n igual a menos 1 y aquí también. Entonces al desarrollarlo vamos a obtener lo mismo que si hubiéramos desarrollado desde el principio. Aquí lo hice digamos en el orden contrario. Primero aplicar la propiedad de corrimiento y luego desarrollar términos de la serie. Da lo mismo. Entonces, si aquí sustituimos n igual a menos 1, aquí va a quedar menos 1 más 1, que es 0. Entonces este término nos da 0, así que no hace falta ponerlo. Y por acá nos va a quedar menos 1 más 2, que es 1, 1, b a la 0, b sub 0, perdón, y luego x a la 0, que es 1. Entonces simplemente queda b sub 0. Y ahora ya estas sumas van a empezar en 0, todas ellas. Y entonces ahora todas estas sumas las podemos juntar en una sola. Entonces las juntamos en una sola suma, entre corchetes vamos a colocar estos términos tal cual y factorizamos el x a la n más 1. Todo esto es como lo que hicimos en la serie de Forbenius. Y aquí podemos esto simplificar un poco, porque podemos aquí factorizar. Y luego vamos a usar también este que y1 es esta suma que obtuvimos antes. Aquí la vamos a tener que sustituir. Y también necesitamos la derivada de y1. Entonces derivamos, cada término se va derivando. En este caso derivada de 1 es 0, derivada de x es 1, derivada de 1 medio de x cuadrada queda x, derivada de 1 sexto de x cúbica queda 1 medio de x cuadrada. Vean que ocurre algo curioso. La derivada nos da lo mismo que teníamos originalmente. Tiene sentido, porque como ya sabemos, esta función es la exponencial y la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Pero bueno, esto es un caso especial. Casi nunca va a pasar esto. Solamente cuando sea una función exponencial. Entonces simplemente colocamos toda la serie para y1, derivamos cada término de esa serie y esto lo vamos a sustituir aquí. En este caso, como tenemos que y1 es igual a y1', entonces 2y1' menos y1 lo podemos ver como 2y1 menos y1. O sea, simplemente es y1. O sea, se pueden restar directamente porque son lo mismo, el mismo término, son términos semejantes. Entonces todo esto de aquí lo sustituimos por esta serie, que es y1. Y luego para la, bueno, el b0 lo ponemos y luego para la suma podemos aquí factorizar. Vean que el n más 2 por bn más 1 es factor común. Y en el otro paréntesis queda aquí n más 1, eso lo hice por acá, queda aquí este n más 1 más 1, o sea n más 2, es este de aquí. Y luego acá queda el menos bn que se factoriza como factor común y aquí queda n más 1 más 1, que es n más 2. Simplemente es factorizar por factor común. Lo podríamos dejar como está aquí, también no hace falta factorizar, pero es mejor factorizando porque así se simplifica más al momento de hacer los cálculos. Ahora vean que aquí tenemos n más 2 por n más 2, es lo mismo que n más 2 al cuadrado. Y ahora lo que vamos a hacer es igualar a 0 las diferentes potencias de x. En este caso empezando desde x a la 0. x a la 0 es 1, o sea los términos independientes, los que no tienen ninguna x. Primero esos son los que vamos a igualar a 0. Los que no tienen ninguna x. Bueno, pues está el 1, está el b0 y vean que aquí adentro de la suma no hay ningún término independiente porque empieza en n igual a 0. En este caso tenemos x a la 1, lo vamos a tener x cuadrada, x cúbica, etcétera, pero nunca tenemos un término independiente. Así que simplemente tenemos que 1 más b0 tiene que ser igual a 0. Entonces aquí tenemos que b0 es menos 1. Ya tenemos el primer coeficiente de los b. Ahora vamos a igualar los coeficientes de x a la 1, o sea los de x simplemente, que en este caso es un 1 y acá adentro es cuando n vale 0. Cuando n vale 0 tenemos x. Entonces cuando n vale 0 vean que el coeficiente que obtenemos aquí es 0 más 2 que es 2 al cuadrado da 4, entonces queda 4b sub 1 y luego menos 0 más 2 que es 2b sub 0 igual a 0. Entonces aquí como ya sabemos cuánto vale b sub 0 vale menos 1, sustituimos por aquí menos 1 por menos 2 nos da más 2, 2 más 1 es 3, pasa al otro lado como menos 3, el 4 pasa dividiendo y ahí tenemos ya el b sub 1. Y así vamos calculando los demás coeficientes. Para x cuadrada sustituimos aquí n igual a 1, así generamos acá el x cuadrada, sustituimos por aquí y nos queda 9b2 menos 3b1 y acá vemos que está el 1 medio de x cuadrada, también lo ponemos aquí el 1 medio, simplemente el coeficiente. Sustituimos el valor de b1 que es menos 3 cuartos, entonces queda aquí 9 cuartos, sumamos 1 medio más 9 cuartos, nos queda 11 cuartos que pasamos al otro lado restando, el 9 pasa dividiendo, 9 por 4 da 36. Entonces queda que b2 es menos 11 sobre 36. Hacemos lo mismo con x al cubo, en este caso tenemos que sustituir n igual a 2 aquí, entonces queda 2 más 2, 4, el cuadrado da 16, luego aquí 2 más 2 da 4, entonces queda menos 4, b2 y acá tenemos un sexto que es el coeficiente de x cúbica. Entonces ahora sustituimos el valor de b2 que es menos 11 sobre 36 multiplicado por menos 4 da 11 novenos, sumamos un sexto más 11 novenos, eso nos da 25 sobre 18 que pasa al otro lado restando, el 16 pasa dividiendo, 16 por 18 da 288. Y así continuamos con x cuarta, que en este caso nos va a quedar este menos 137 sobre 7200, esto ya ustedes lo pueden verificar. Bueno, entonces en este caso aquí nos vamos a detener hasta x cuarta que fue lo que desarrollamos aquí. Si quisiéramos más términos, bueno pues tendríamos que haber desarrollado también más el y1 y ya podríamos ir obteniendo más coeficientes. Pero bueno, en este caso estos son los coeficientes que obtuvimos, entonces regresamos a la expresión que obtuvimos para y2 que es la que sale de la reducción de orden en este caso y entonces aquí sustituimos los valores de bn, para eso primero desarrollamos esta suma, entonces b0x a la 1, luego b1x a la 2, b2x a la 3, etc. Desarrollamos hasta b4 que fue el último coeficiente que obtuvimos y ahora sustituimos los valores de los coeficientes, nos quedan estos de aquí y entonces esta es la solución y2 en términos de y1, y1 es esto de aquí. Así que la solución general de la ecuación diferencial va a ser c1 por la solución y1 que es toda esta suma y luego es más c2 por la solución y2 que es todo esto de aquí, pero aquí en y1 volvemos a sustituir esta suma, entonces aquí entre paréntesis puse esa suma por el logaritmo de x y luego menos x menos 3 cuartos de x cuadrada, etc. Todo esto, todo esto es la solución general del método de la ecuación diferencial resuelta por el método de Frobenius en el caso de que no hubiéramos encontrado un patrón para los coeficientes, que eso va a ser el caso más común, por eso es que lo quise explicar aquí para que también lo tuvieran ahí presente, si sí podemos encontrar el patrón para los coeficientes, bueno pues es mucho más fácil como pudieron ya observar, es directamente usar la otra fórmula de reducción de orden. Antes de terminar agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos vídeos y más cursos, de esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de youtube que no siempre beneficia a los canales educativos, de verdad muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel, entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de vídeos con ejercicios interesantes, te invito a darle clic para ver más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!